Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Este video es especial para todos los que se encuentran enamorados. Vamos a aprender cuatro formas diferentes de expresar te extraño mucho mi amor y también cuatro formas diferentes de decir te amo en inglés. Así que vamos a comenzar con te extraño mucho mi amor. Te extraño mucho mi amor. Te extraño mucho mi amor. Anhelo por ti mi amor. You're always on my mind, my love. Siempre estás en mi mente mi amor. You're always on my mind, my love. You're the one I miss the most, my love. You're the one I miss the most, my love. Eres aquel más extraño mi amor. Quiero recordarles la importancia de que se suscriban a nuestro canal si aún no lo has hecho y no te pierdas de nuestros próximos videos. Además me encantaría escuchar sugerencias sobre los temas que quieren que abordemos en futuros videos. Ahora vamos a explorar diferentes formas de decir te amo en inglés. La más conocida, te amo, te amo, te amo, significas el mundo para mí, significas el mundo para mí. Eres el amor de mi vida. Eres el amor de mi vida. Mi amor por ti no tiene límites. Mi amor por ti no tiene límites. Bueno, ha sido un placer compartir con todos ustedes este video. Antes de despedirme, quiero dirigirme a todas las personas que hicieron ese propósito de Año Nuevo de Aprender Inglés, invitarlos a que es hora de comenzar, ya es hora de comenzar. Les dejo un link en la descripción de este video y en el comentario fijado. Allí tienen una oportunidad increíble de unirse al mejor curso de inglés. Lo mejor de todo que por tiempo limitado vamos a tener un increíble descuento del 50%. Este curso les va a brindar todo un apoyo continuo del profesor dentro de la plataforma y lo más importante es que solo van a pagar una vez para toda la vida. Tendrán ese acceso y no vamos a olvidar de todas las mensualidades costosas que regularmente se pagan. Así que no lo piensen más. Aprovechen esta oportunidad. Ingresen ahora a nuestros cursos. Es 100% online y tienen al finalizar el programa, tienen la opción de descargar su certificado digital. Así que bueno, gracias por ser parte de nuestra comunidad, por ese apoyo constante y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.